bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a enfocarnos como asesoría empresarial como lo hemos estado comentando con melby lo que son tips en el área siempre de lo que son estrategias para mejorar las condiciones empresariales en las diferentes empresas para bien el día de ahora debido a estas situaciones de emergencia que han afectado de manera indirecta o directa a la mayoría de empresas nace una consulta a nivel estratégico como puedo volverme competitivo cuando sabemos que de alguna manera este tipo de situaciones afecta el mercado entonces ahí viene una estrategia muy muy válida para poder proyectarse a futuro que son las lo que nosotros conocemos como pronósticos los pronósticos es un método en el cual yo bajo una incerteza ya que es una predicción que yo hago a futuro puedo conocer o a partir de eso de esa data poder enfrentar y a partir de eso establecer algunos criterios que nos van a ayudar a poder digamos enfrentar situaciones que en este momento no sabemos si van a ser adversas o van a ayudar a fortalecer las diferentes empresas entonces para bien vamos a tratar de entrar en la temática y conocer un poco sobre lo que es lo que se necesita en la parte de pronóstico primero tener un rango de incertidumbre como lo dije en un inicio los pronósticos se basan en lo que es la incertidumbre o sea en algo que no conocemos entonces los pronósticos se vuelven como una herramienta muy fuerte para poder tratar de entender bajo una data histórica qué puede pasar en el futuro otra otra condición que se necesita es de que estos parámetros de pronóstico ayudan a establecer dentro de los planes estrategias y acciones encaminadas a poder enfrentar esa incerteza de su manera general ahora el uso de ellas en las empresas o sea el uso de los pronósticos en las empresas pueden pueden enfocarse por ejemplo al área de mercadeo ya que acuérdense que ellos tratan de entender el comportamiento del mercado más en situaciones como la que estamos enfrentando en este momento a futuro en el caso de producción nos ayudan por ejemplo a definir costos a definir la disponibilidad en cuanto a la materia prima a utilizar a definir ese tipo de condiciones que dentro de los procesos en la parte productiva necesitamos establecer también en la parte del el planteamiento estratégico ya que acuérdense que esto nos da como las líneas gruesas de trabajo los pronósticos nos pueden ayudar a establecer indicadores en los cuales la empresa puede orientarse de manera general el caso también de los estados financieros a poder analizar el comportamiento del estado de resultados de una empresa y utilizar lo que nosotros conocemos también como análisis de resultados pro forma también la parte de recursos humanos porque yo puedo calcular el volumen de personas que voy a requerir en base a una línea de trabajo el pronóstico puede cubrirme todas estas líneas en las diferentes áreas se pueden identificar qué características tienen los pronósticos pues primero es consistente un pronóstico me da un rango de validez basado en una incerteza como hemos definido pero me establece ya un parámetro en el cual yo puedo dar un valor porcentual de de certeza de que puede suceder lo otro es se basa en el conocimiento también del pasado o sea necesito una data eso me va a dar a mí más información para que el pronóstico se acerque un poco más a la realidad lo otro es tome en cuenta el entorno político y el entorno económico que es algo fundamental dentro de los aspectos del pronóstico y es oportuno ya que sería es algo que se antepone a una situación por lo cual yo puedo enfrentarlo anticipadamente con como lo decíamos con estrategias o con actividades bien específicas enmarcadas a darle respuesta a una problemática posiblemente que se puede dar a futuro basado en lo que vamos analizando dentro del mismo mercado dentro de la misma mi entorno en relación a lo que como empresa esperaría obtener al en un tiempo determinado ese es el problema de pronósticos que los pronósticos si lo vemos así de manera conceptual por esa incerteza pues hay formas en las cuales podemos atender esa esa es la forma de cómo analizar un plástico por ejemplo con micro pronósticos que es hacer uso de pequeños detalles o o analizar lo que es pequeños detalles o el macro pronóstico que es es lo contrario ya se analiza a gran escala o el caso de los cualitativos donde nos interese al juicio de los individuos y por último el cuantitativo y es al cual yo me voy a enfocar en otro vídeo que veamos posteriormente que es utilizar lo que es datos y el uso de las herramientas matemáticas estadísticas para analizar el comportamiento de un de la realidad de una empresa porque hablamos la importancia sobre esto porque los pronósticos son una herramienta muy fuerte muy estratégica que pueden ayudar a entender un fenómeno y a partir de ello prepararme como empresa a definir oa pensar de forma preventiva establecer como acciones que me reduzcan posibles problemas o problemáticas que podía enfrentar si solamente actúo de sin sin ninguna forma preventiva esa es como a manera general el día de este vídeo o en este vídeo lo que quería exponer es la importancia de lo que es el uso de pronóstico en las empresas y pues ph ha tomado bien también esta consideración para establecer algunas metodologías que vamos a enseñar para que con herramientas sencillas pueden hacer pronóstico en varias líneas ya sea en predicciones de venta a proyecciones de ingresos predicciones en cuanto a la demanda posible en predicciones en cuanto a la parte financiera hay muchas líneas que se podían ver en la parte de pronóstico así que esto es lo que quería mencionar en este vídeo si les gustó por favor darle like no olviden suscribirse para aquellos que no lo han hecho y compartirlo con otras personas para que conozcan sobre los temas que tenemos en este canal por cierto el día viernes le damos continuidad a lo que es la asesoría educativa acuérdense para aquellos estudiantes o interesados en el área matemática y la física de mi parte agradecerle no olvide darle clic a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los vídeos que estamos compartiendo ahora los días miércoles viernes y sábado agradecerles y pasen un buen día nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.